A ver, buenas tardes con todos. Bueno, primero agradecer la invitación para discutir un caso de muerte y complicaciones. Primero algunas reglas. Quizá dependiendo de cómo se desganó la discusión voy a hacer preguntas individuales, pero la mayoría va a responder por clicker. Y las preguntas de ustedes, si tienen alguna, pueden levantar la mano, pero si no al final la respondemos todas. Quiero comenzar con esto. ¿Qué es un error médico? Obviamente es un daño provocado al paciente por un personal de salud, no solamente un médico, y no solamente por acción, sino también por inacción, o sea, por dejar de hacer algo que debería haberse hecho. Y obviamente asumimos que no tiene la intención de cometerlo. Y se diferencia en tres términos. Uno es imprudencia, otro es impericia, y la última famosa que usan la mayoría de periodistas o inclusive mismos pacientes afectados, que es negligencia. Pero en realidad no todo error es negligencia. ¿Cómo se diferencia? Imprudencia es hacer lo que no debería hacerse. En términos generales, pero en error médico es esto, ¿no? Por ejemplo, colocar una vía central, porque la enfermera les dice que no encontró la vía. O sea, aunque una sola personal de salud no encuentre una vía o que no es indicación suficiente para administrar siquiera se trae zona por vía central, ¿no? ¿Por qué? Porque no encontré vía periférica. Si es el caso muy imprescindible, perdón, si el caso no es muy grave, ¿por qué no cambiarlo a vía oral? Porque necesariamente tenemos que ponerle una vía central, solo porque quería que el paciente reciba su extraxón. Y de esto puede haber muchos ejemplos, ¿no? ¿Y qué es impericia? Esto sí, obviamente, no es... Tiene que ver con el tema de habilidades, ¿no? Es hacer mal lo que debería hacerse bien. Pongamos el mismo ejemplo de un catéter. Por eso entrenamiento, todos hemos pasado por eso, de externos, internos, serle uno. Vamos a... Para aprender tenemos que hacerlo sin haber hecho antes, ¿no? Bueno, ahora la mayoría de las universidades tienen simulación, pero no siempre es igual, ¿no? Con la simulación aprendes toda la técnica. Pero el ser humano no es igual que un maniquí. Pero al menos es algo, ¿no? Pero cuando yo me entrené, no había eso. Y teníamos que practicar eso de la mejor manera posible. Pero por esto siempre debe haber esos procedimientos supervisados por alguien de más experiencia. Y no estar así, ¿no? Como media hora, ¿no? Simplemente uno o dos intentos, no se pudo, ok, sale y entra el que tiene más experiencia para hacerlo diferente. O como los hagas, ¿no? Cuando están así. No sale, no sale. Están 20 minutos ahí. Eso no debe hacerse. Si los que toman hagas a la segunda no lo pueden encontrar por X razones, no tienen por qué sentirse mal, van a su compañero, sea el mismo interno o externo, no sé, puedes tomarle, por favor. Si no está, suda la una. No hagan más, porque eso es producir daño. Aunque no ocurra frecuentemente el hecho de pinchar un vaso, la arteria también puede producir cicatrices, secuelas y problemas. Ineligencia es no hacer lo que debería ser hecho. Y eso, ¿cómo es guiado? De acuerdo a guías. Bueno, la mayoría de nosotros no hemos inventado nada. Todo ya ha sido inventado antes y está escrito en evidencia médica. Está escrito en guías, de manejo, que tenemos que seguir. Tenemos que seguir porque ya está demostrado. No tenemos que inventar acá nada. Si alguien quiere inventar algo, perfecto, ¿no? Hace su protocolo de investigación, hace su trabajo de investigación y trata de probar su hipótesis. Y obviamente para aplicar guías, tengo que conocerlas. Si no las conozco, no tengo que aplicar lo que se me ocurre. O es lo mismo, es aplicar cosas que no están probadas. Si no lo sé, ¿qué tengo que hacer? Ir a conocerlo. Es muy difícil que una pregunta que tenemos nosotros para resolver el problema de un paciente no esté en la literatura científica. Sería muy raro. La mayoría tiene respuesta en la evidencia médica. Pero si no la conocemos, aprendamos a decir que no y vayamos a buscarlo. Lo buscamos, lo encontramos y lo aplicamos al paciente. Eso es lo que debe hacer. ¿Para qué? Para no cometer una negligencia. El gobierno penal, ¿qué dicen? Va a ser las lesiones culposas que ocurren, que es un daño. Textualmente, el que produce daño a una persona será reprimido con hasta dos años de cárcel. Si la lesión es grave. No hay una definición exacta de qué es leve y qué es grave. Eso ya es apreciación del fiscal que denuncia. Pero eso no debería ser el motor de nosotros aprender, ¿no? El motor de aprender, de revisar literatura médica, de aplicar medicina basada en evidencia, debe ser el juramento hipocrático, ¿no? No hacer daño principalmente. No es evitar la cárcel. Y peor, ¿no? Si es por inobservancia de reglas de la profesión, hasta cuatro años y obviamente inhabilitación, por ejemplo. Ok, ahora sí vamos al caso. Esta es la agenda. Primero vamos a redatar el caso. Voy a hacerle algunas preguntas ya con clickers. De acuerdo al caso, ustedes mismos van a plantar el diagnóstico. Les voy a redatar la evolución y al final unas evidencias puntuales del caso que les voy a presentar. Entonces, esta es una paciente que llegó en el 2016 de noviembre, no hace mucho. 71 años diabética, de larga data, y hace 10 años del ingreso tenía ya una amputación del miembro inferior derecho. Bueno, del pie derecho. Y esta es la historia de emergencia textual, ¿no? En la tarde. O sea, no es que llegó al cambio de turno, ¿no? En la tarde. Tres semanas, dolor retroexpernal que se raya cuello. Una semana disnia a pequeños esfuerzos. Obviamente, de hecho, que tenía antes disnia a moderados esfuerzos. No sabemos cuánto tiempo. Y 24 horas aumenta intensidad del dolor. Ahí está. Esa es la información con la que ingresa en la hoja rosada. ¿Sabe físico? ¿Tu nombre? Hugo. ¿Sólo con la enfermedad actual? ¿Qué piensas? Ok. ¿Sabe físico? Tiene 90-50. No hay el dato que sea hipertensa, pero está taquicárdica, taquicneica. No hay una hipoxemia marcada, pero tomen en cuenta, ¿no? Esta saturación es con una frecuencia respiratoria en 36. Pálida, sibilantes y crépitos en ambos campos, corazón normal. Y hay una lesión, ¿no? En el pie derecho, ulcerada, con secreción purulenta. Y signo de flogosis. No describen injugitación yugular, no describen edemas. Entonces, ah, y esto es laboratorio. A la hora más o menos, eficientemente ya tiene algunos exámenes. Hora y 20 minutos después, se confirma la palidez. Hay lococitosis, glicemia un poco elevada, creatinina, menos de uno, un poco hipoalbuminemia y DHL un poco incrementada. Con esta información, ahora con sus clickers. ¿Cuál es el diagnóstico principal del paciente? O problema principal, si todavía no se animan a... Ojo, hay tiempo. Ajá. Ojo, ¿no? Por lo menos del problema 2 al 5, hay evidencia que el paciente lo tiene. ¿No? Sea por laboratorio, o sea por sospecha, o sea por examen físico. Neumonía no podemos saber. El hecho de que no hay información en la anamnesis, no quiere decir que no existe. Si yo hubiera puesto ahí, tos negativo, es porque estaba escrito. Pero no estaba escrito. ¿Eso cómo se llama? ¿Cómo? Un negativo importante. ¿No? Y yo cómo sé... Bueno, si alguien pone ahí, niega tos, niega fiebre, es porque lo ha preguntado. Bueno, el hecho de que no esté escrito, yo no puedo asumir que el paciente no lo tiene. Tiene que estar escrito. Entonces yo no puedo descartar una neumonía. Tiene crépitus bilateral. Puede estar congestionada y puede descompensarse. La causa más frecuente de descompensación de insuficiencia cardíaca es infecciones respiratorias. Altas o bajas. No solo es este... Falta de atarradamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Pedibético infectado, si lo tiene, ¿no? Si lo tiene, hay una úlcera. Pero no es el peor de sus problemas. Cuando uno pone diagnóstico principal, debe ser siempre por gravedad. No debe ser porque fue lo que vi primero. O lo que es más evidente. ¿No? Cuando ustedes plantean diagnósticos, también no tienen que tener toda la información ya disponible, ¿no? O sea, obviamente que la única forma de diagnosticar infarto agobiocardio es con un cateterismo cardíaco o un ecocardio de estrés o... ¿Qué necesito? Clínica que tienen. Y faltaría una prueba, ¿no? Entonces, el diagnóstico principal debería plantearse como un infarto. Y el diagnóstico secundario y a los demás, ¿no? Ok, entonces resumimos al caso para los que recién han llegado. Mujer de 71 años, diabética. 10 años amputada. 3 semanas dolor precordial. 10 na progresiva, reagudizada en las últimas 24 horas. Llega hipotensa. ¿Por qué digo hipotensa? Pasa porque está taquicárdica. Y para estar en reposo en taquicárdica y tener tanta hipoxemia, esa presión, aunque no hay signos, ¿no? Debería describirse si hay signos de protección, etcétera, ¿no? Pero esa presión es límite. Por lo menos en la diastólica no es normal. Pálida, congestión pulmonar y una úlcera infectada en pie derecha. ¿Qué prueba pediría entonces a este paciente principalmente? Tienen que escoger una de las pruebas. Para hacer este, para enfocar mejor el caso del paciente que les ha llegado a ustedes. No, actúen como que ese paciente les está llegando a ustedes emergentes. Y de acuerdo a la evidencia científica que ustedes han leído, ustedes plantean su diagnóstico, problemas que la mayoría lo tiene claro y tiene que indicar un plan de trabajo. Ajá. No hay una estandarización. Debería, si todos leen la misma guía, si todos leen el UpToDate, la mayoría tiene acceso a UpToDate. O ya, si no tienen UpToDate, Hardware, normalmente. Porque hasta esto sí está en el Hardware. Quizá el manejo, de acuerdo a la edición del Hardware, no está actualizado, ¿no? Pero... Bueno, la mayoría pide EKG. Y algunos tienen troponina. Y quizá no estén tan agarrados acá. Pero a mi criterio, y después lo vamos a conversar más adelante, es por algo, por una evidencia científica, ¿no? Que alguien ha pedido primero troponina o decimas cardíacas. Pero lo que debería pedir sería primero EKG. ¿Por qué? ¿Cómo? Es más rápido tomarlo. Bueno, teóricamente, obviamente, el EKG no es que le doy la orden, vaya a tramitarlo al CIS. Ah, no, no es familiar, darle la técnica. De ahí que la técnica junte todas las órdenes y vaya al CIS. Obviamente ahí no va a demorar cinco minutos. Cuando yo tengo un paciente con dolor torácico, con sospecha de infarto, lo que ustedes tienen que hacer es, licenciada, este paciente tiene sospecha de infarto. Por favor, tome el EKG. No, estoy ocupada. Entonces yo le tomo el EKG, por favor. Yo llevo y para eso, obviamente, ustedes tienen que tener la habilidad de saber tomar y poner los electrodos donde debe ser realizado un EKG. Y ahí, obviamente, demora ni cinco minutos, efectivamente, a diferencia de las últimas cardíacas. Pero obviamente, si ustedes solamente su trabajo creen que es hacer la orden de solicitud, sí, pues va a demorar quizás hasta más que la troponina, ¿no? Pero lo que tienen que hacer es primero el EKG. ¿Y con el EKG qué logran? Exacto, exacto. A ver si ST, perdón, si es un infarto ST elevado o ST no elevado. Si encuentran una elevación significativa ST, ¿necesita troponina? No. En el contexto del paciente es un infarto. Ni siquiera necesito troponinas porque van a salir elevados, no hay discusión ahí. Entonces, ¿cuáles son los diagnósticos correctos de este paciente? Primero, su problema principal es dolor torácico. Inclusive podría ser, si alguien se tomaba más tiempo, es describir el tipo de dolor, lo más probable es que era opresivo, si radiaba al cuello y faltaría un dato adicional. Antes de que calme, ya hay radiación al cuello. Antes de que calme, más que intensidad. Ya lo dijimos, opresivo. Bueno, la mayoría tiene la información que hay varios datos adicionales que faltan, ¿no? Pero es que este dolor aumenta con el ejercicio y calma y reposo efectivamente, o con nitrato. La mayoría de pacientes no tienen un nitrato en su casa para ponérselo, ¿no? Entonces, tendría que preguntarse, ¿este dolor aparece cuando se hace actividades físicas? Sí. Y cuando descansa le calma, ni 10 segundos en hacer esa pregunta. Y si no lo tiene, lo pongo, ¿no? Dolor no aparece con el esfuerzo y no calma con el ejercicio. Perdón, no calma con el reposo. Pero eso igual no lo descarto. Pero si el dato estaba presente, ya acá podría poner, ni siquiera dolor torácico, podría poner angina de frente. Y eso ya me circunscribe mejor los diagnósticos. Y la causa del dolor torácico sería pericarditis. No, osteocondritis, enfermedad pleural, sí, capo, diabética, enfermedad de acuello, disnia, insuficiencia cardíaca, versus angina estable. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Pues lo mismo. Hay una diferencia. ¿Cuál? Ya. Las troponinas, ¿qué? Claro. Pero el manejo es el mismo. Segundo diagnóstico, insuficiencia cardíaca, clase funcional 4. La mayoría se queda acá. Pero cuando ustedes plantean insuficiencia cardíaca, ¿qué tienen que agregar adicionalmente? ¿Cómo? No, pero eso es cuando tienes ecocardio. Pero cuando estás con el paciente planteando el diagnóstico clínico, si es sistólico o diastólico, nuevamente es con ecocardio. Los síntomas pueden superponerse. La mayoría son sistodiastólicos. No, definitivamente está descompensada. Izquierda, izquierda o derecha. La mayoría son izquierda. Este no sería derecha. Hablando de, ojo, ¿no? Sáquense esa idea de que derecha es congestiva y izquierda no es congestiva. No es así. Esa idea era en los 90, ¿no? Y ahora es otro tipo de insuficiencia o es tracción y inyección preservada o no. Punto. Entonces, ¿qué tienen que poner? Causa, exacto. ¿Cuál sería la causa más probable en su ciencia de perder? No, esa es descompensación. O el hecho que la paciente tiene, si es diabética, 10 años. No, perdón, más de 10 años, porque 10 años ha sido amputada. ¿Y por qué la amputaron? ¿Por qué? ¿Por qué amputan un dedo en un diabético? Porque tiene gangrena. Y la gangrena es consecuencia de insuficiencia arterial periférica. Causado por... No. La diabetes es factor de riesgo. Causado por... No. Atresclerosis, una placa. Entonces, si tiene placa en el pie, independientemente, tibial posterior, pedio o plipio, tiene placas en todo el cuerpo, incluyendo coronarias. Entonces, etiología, cardiopatía isquémica crónica. Ojo, crónica. Y después tiene que poner, ¿no? Descompensada por una infección o por un zika, que es la causa más frecuente, o por arritmia, en este caso no había arritmia. Y complicada con, evidentemente, congestión pulmonar. Y después, los otros diagnósticos. Y ojo, ahorita lo único que he tenido es clínica, ¿no? Porque el laboratorio, lo único que me daba era esto, ¿no? La anemia moderada. Todo lo demás es clínico. No necesito PCR, resonancia, ecocardio para yo plantear esto diagnóstico. Ni siquiera el EKG. Pero igual necesitamos, ¿no? Entonces, esto es de la guía europea de RCP. Manejo inicial de los zikas. O este es un caso de zikas. ¿Qué necesito? Un EKG. Efectivamente, ¿para qué? Para determinar si es ST elevado o ST no elevado. ¿Y cómo diferencia un ST no elevado, no? Sin elevación de ST. Si hay alteración infra del nivel de ST. Si hay alteración del segmento ST. O hay onda T negativa. O inclusive puede estar normal. El EKG, si encuentran en ese paciente y entre comillas es normal, le dicen que no tiene infarto. ¿Por qué? ¿Por qué yo no puedo descartar con un EKG normal en esta paciente que tenga un infarto? Antes del factor de riesgo. O después del factor de riesgo. Porque ella ha sido diabética 11 años. Claro, tiene síntomas de angina. Descompensando una insuficiencia cardíaca. Entonces acá, si el EKG es normal, ya me ayudo de las proponinas. Pero aún así, esto también es variable, ¿no? ¿Cuántos de acá, levanten la mano sinceramente, han realizado un informe electrocardiográfico del EKG de su paciente? De ingreso. Y lo ha escrito en la historia. Que la mayoría de EKG son normales. Los pacientes que tienen hospitalizados. Y la mayoría de pacientes tienen EKG tomado en el gen. Pero está engrampado ahí hasta que alguien quiera verlo. Nadie. Y hay más de 30 personas. ¿Cómo voy a desarrollar una habilidad que no la hago? Voy a esperar hacer la residencia de cardiología para hacer este... Empezar a leer EKG, o a saber leer EKG. Y cuando les pedimos, ¿no? ¿Y qué dice el EKG? Lo que leen es la interpretación del EKG de la interconsulta de cardio. ¿Y quién leyó ese EKG? Un R1. Así como usted. ¿De qué? De cardio. ¿Por qué? Porque es el que se lleva a la interconsulta. A responder. Toda la mañana está pasando por el hospital. Le digo, porque yo he hecho lo mismo. De R1, de R2. No, de R2, ¿no? En Cayetano es de R2. Y después, al final, juntamos todo y vamos a buscar el sistema. Estoy hablando hace 15 años. Creo que sigue siendo lo mismo. ¿O no? Bueno, el problema de esta definición sí te calza con todas las características de un infarto. Pero el problema es que comienza con alteración antroponina. Entonces, la mayoría que interpreta simplemente así, dice, ¿no? Si no tengo antroponinas, entonces no puedo definir infarto. No, aprendan a ver así. Entonces, síntoma de isquemia miocárdica. Cambios isquémicos nuevos en el EKG, sí los tiene. Aparición de células cupatológicas, todavía no vemos. Evidencia de imagen de pérdida de miocardio. Que necesitamos un ecocardio, definitivamente. Identificación por angiografía, también define un infarto. Pero no vamos a llegar a este punto todavía. Y también demostración post-morte, ¿no? Pero no, no, la ideal es que no llegue acá, ¿no? Y demostrar la trombosis en la coronaria, ¿no? Pero no es que debo comenzar acá. Estas definiciones europeas y americanas es porque ellos en emergencia tienen la proponina y ahora inclusive de ultrasensibilidad, que la tienen en minutos. Ellos sí pueden tomarse esa, digamos, pueden permitirse tener esta definición. Pero nosotros no, todavía. ¿Cuándo pasará eso? Unos 15 años todavía, el R1, el EKG, no sé cuándo pasará el tema de tener troponinas en emergencia. Estas son las enzimas cardíacas de la paciente. A las 8 de la noche. Llegó a las 3. 5 horas después, tengo CPK total y CPK-MB. Acá solo interesa CPK-MB, ¿no? El total es inespecífico. Pero igual las 2 están elevadas. Y si sacan, si bien no está mucho, si sacan el porcentaje es casi la mitad de elevación. Del ojo. Y esto es el 99%. Ni siquiera es el valor promedio normal. Todo está elevado. Necesito troponinas. Y en las primeras 6 horas es similar la elevación de CPK-MB con las troponinas. Entonces lo más probable es que las troponinas también estén elevadas. Quizá en la misma proporción o más, no lo sé. Entonces, a las 5 horas ya tengo EKG tardíamente, pero lo tengo. A las 5 horas tengo, perdón, a las 3 horas tenía EKG. A las 5 horas tengo CPK-MB. Pero al menos lo tengo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Pie diabético? Infectado. Sepsis, punto de partida, partes blandas. Entonces, el paciente tiene un Zika o un infarto agudo de miocardio, ese T no elevado, porque tiene síntomas, porque tiene EKG con ondas T negativas en 3ABF y eso significa una isquemia subepicárdica y tiene un aumento de síntomas cardíacas. Bueno, si quieren esperar la troponina, la sineangio-coronografía o la necropsia, ya creo que eso no es una medicina basada en evidencia. ¿Y cómo evolucionó el caso? Entonces, si ya tengo, la mayoría de ustedes creo que acuerdan del diagnóstico. Entonces, si tengo diagnóstico y así se ha plan de trabajo pertinente, y ahora sí voy a plantear el manejo. Ya, al inicio quizás el primer R1 no tenía toda esta información y solamente trató concentración y clima. Yo me preasolte, nunca faltan. Entonces, ahora los siguientes equipos de guardia deben tener, ojo, a las 5 horas ya tengo enzimas cardíacas. El siguiente turno, que entró a las 8 de la noche, ya debe tener y hacer el manejo adecuado. Pero, ¿qué pasó? A ver. Pues esta es la evolución del segundo equipo de guardia. 11 horas después del ingreso, a las 2 de la mañana, y eso es que comienza la guardia a las 8. O ha cambiado eso. Es evolucionar a las 2 de la mañana, una paciente con infarto. Pero nuevamente, ¿qué diagnóstico plantean? Y eso, que amplían en amnesia, disnia de 3 meses, ya no era una semana, es de 3 meses que ha ido progresando. Y la lesión en pie también la tiene 3 meses, esa úlcera infectada. Y usaba insulina y metformina, y 15 días no mejoraba la lesión. Los diagnósticos siguen siendo sepsis, anemia, lapone diferencial, y diabetes. Nada más. Obviamente, este manejo, perdón, este diagnóstico me va a llevar a un manejo correcto o incorrecto. Bueno, ya, aumentamos el examen físico. Ya no está taquicárdica, ya no está taquimneica. ¿Por qué? Porque le han puesto oxígeno. Al menos algo hicieron. Ponerle oxígeno. La palidez es lo mismo, disminuido, la úlcera, ya produjeron edemas, no escriben hipocitación. Y este es el manejo. Sigue con la omeprazol, clindamicina, cestraxona, cloruro, a pesar que tiene congestión pulmonar, hemoglucotés, insulina y tramadol para el dolor del pie. 2 de la mañana. Tercer equipo de guardia, 19 horas a las 11 de la mañana. Sepsis, derrame pleural, diabetes, anemia, hay bloqueo de rama derecha, efectivamente, si lo vimos en el EKG, y trastorno electrolítico, pero nada de infarto. Aunque, si se ilumina y le pide un EKG control, y le pide recién ahí troponín. Pero ya teníamos el CPK-MD. Ligo quirúrgico, evaluación cardiovascular y evaluación por tráumato. ¿Por qué? ¿Cuál era su plan, el plan de ERNA1? Amputación, ¿no? Porque eso le iba a salvar la vida. La amputación del pie o del dedo. Entonces, ¿cuál es? Pregunta para ustedes, él o los fármacos indispensables, solo uno escoja, que debió haber recibido este paciente. Bueno, desde que llegó, ¿no? Pero por lo menos desde que ya tenemos información que estaba en la historia, ¿no? No es que acá nosotros le escondimos el EKG o le escondimos la CPK-MD, No sé. Toda la información está en la historia. Debería haber una sola respuesta, pero, o están dormidos, o, aunque esto también, esto es manejo, ¿no? Quizá algunos no hayan, o se hayan olvidado lo que, lo que revisaron o lo que les enseñaron, aunque ya, yo no estoy de acuerdo con ese término de les enseñaron. Lo que debe ser es lo que ustedes han decidido aprender en la universidad, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora ustedes pueden leer, ya no es el profesor que les va a decir el único conocimiento que existe es el que dice el profesor, no, ya no existe eso. Entonces, enoxa, bueno, al menos algo, algo han quedado claro, ¿no? Que lo que necesita la paciente urgente no es antibiótico, ¿no? De ahí sigue enoxa, alteplace, no, alteplace es para manejo de Zika ST elevado, un trombolítico. La paciente es una ST no elevado, entonces no necesita alteplace. Clopidorel necesita, le da un poco más de beneficio, pero, versus usar aspirina sola, por el tratamiento que necesita la paciente es aspirina. Y bueno, aunque el residente, el tercer equipo de guardia no planteó el diagnóstico de infarto, sí le dejó tratamiento. A veces pasa, a veces pasa. No planteó diagnóstico, sé tratar, pero no sé diagnosticar, aunque no debería ser así, ¿no? Debería ser primero, lo sé diagnosticar y por ende se trataron. Pero bueno, indicó el tratamiento correcto de un Zika ST elevado, aceptando por la torvastatina, que es de 80 miligramos. Y le cambió a meropenemanco, o sea, hizo, por si acaso, clásica respuesta a veces se dice, por si me voy a equivocar. Uno se equivoca si es que no lee, si es que no revisa. Y el resto igual, ¿no? Entonces, esta pregunta, ya les dije lo que debió haber recibido es aspirina, pero si está indicado el manejo de infarto, ¿realmente lo recibió? ¿Cómo pueden saber si los que están, los que son de mi equipo, sí creo que saben esa respuesta, ¿no? pero alguien quizá de él. Cuatro segundos, ¿eh? Muy siguiente. ¿Que si lo que te he escrito recibió al paciente? El tratamiento que uno indica, ¿cómo puedo yo verificar si lo ha recibido? También le llegó. ¿Cómo verificas? ¿Ah? Porque tú o te has de cumplir. ¿Cómo verificas? ¿Qué es lo que hace? En general, esto ni siquiera tiene que saber el caso. Examinando. ¿Qué es la... La indicación terapéutica. Uno, dos, tres, ¿verdió? ¿Y o no? ¿Dónde debes ir? Aplausos. La única, bueno, en el sistema de salud que tenemos, quien administra los medicamentos es el enfermero. Ahora, lo administra de acuerdo a varias variables, ¿no? De acuerdo a si tiene el medicamento, si está disponible, si tiene tiempo. Hay muchas variables que pueden incluirse o que pueden afectar, digamos, que el paciente reciba el tratamiento que nosotros indicamos, aún esté equivocado, inclusive, el tratamiento. Pero bueno, entonces, ¿realmente qué recibió la paciente? El primer día, obviamente, no había planteamiento de infarto. Recibió homeoprasol, cefraxonic linamicina. A pesar de que estaba indicado oxígeno, ¿se acuerdan? En la primera, en la primera, pero recién apareció en la segunda evolución. Al siguiente turno, ¿qué recibió? Solo antibióticos. Ni siquiera tramadol, ni siquiera... Bueno, profesor no necesitaba, Pero... Aunque acá tampoco el primer residente había planteado infarto. Pero nuestra esperanza fue el residente que no se ve el diagnóstico pero así trató bien, indicó el tratamiento de un cicatécteno elevado. ¿Qué recibió? Tramadol, dextrosa y la pasaron a las 10 y 50 pabellón. O sea, no recibió siquiera una aspirina. ¿Por qué? Porque estaba estable, ¿no? Porque le pusieron oxígeno que también es manejo de infarto y eso alivia un poco la isquemia miocárdica, ¿no? Y quizá alivia un poco el dolor, pero eso no es el único tratamiento de un infarto. Entonces, más de 24 horas, cuatro equipos de guardia no recibieron ningún tratamiento para infarto. ¿Y qué pasó al día siguiente? 11 de la mañana, después de pasar visita, hace un 5 PI, le toman SKG. ¿Qué hay? Un par de palabras. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿O quieren que les ponga alternativas para CLIC? Porque así no es la medicina real, no es con marcando, ¿no? Es viendo pacientes, examinando, interpretando, exámenes auxiliares, diagnóstico, ¿no? Porque, ojo, nuevamente, ya hablamos, ¿no? Si yo no hago el diagnóstico correcto, voy a hacer manejo inadecuado. El cuarto, segunda, pregunté, ¿erle uno? Ah, sí están, Pero, ¿cuál es su nombre? ¿Ah? ¿Qué hizo? ¿Qué hay en el EKG? Ya, Ebra Di Carde. ¿Causado por? ¿Qué frecuencia tiene, más o menos? Hay 2, 4, 6, 8, 9, casi 9, cuadrados grandes. 40. Bueno, ya, y ya, la barricardia es causada por... No, ¿qué hay acá? La pregunta es puntual acá. ¿Qué hay? Diagnóstico con el EKG. ¿A? ¿D? Bloqueo auriculo-ventricular. Tercer grado. Es un bloqueo AV de tercer grado. Que no lo tenía la paciente, ¿no? Y eso obviamente fue la causa del síncope. ¿Y por qué hizo un bloqueo? Por un trastorno del nodo. Causado por... Un infarto, ¿no? Que recién lo hizo. Recién lo hizo ahí. Ya vino con infarto, solo que no recibió el tratamiento adecuado. Bueno, no recibió el tratamiento. Lo llama a un SICOR. Pues la diferencia es, la onda P está por su lado y la onda S está por su lado. Un bloqueo de tercer grado. Y bueno, le tomaron troponinas, iba a salir obviamente elevado, tal. Necesitaban las troponinas para... 50 veces lo más, lo no, lo no, lo no. Y miren, ya estaba bajando 40 horas después el MD, Hay una curva también. Entonces tiene infarto de que llegó, pues, ¿no? Pero bueno, ya quisieron hacer un experimento, ¿no? Ver cuál es la evolución natural de un MST no elevado. ¿Sí? Pues esa es la evolución natural de un MST no elevado. Claro que eso, éticamente, no es correcto, ¿no? Entonces, ¿qué tratamiento indispensable debe recibir en este momento que tiene el bloqueo AB de tercer grado? O sea, a las 11 de la mañana. Antes de llamar a UCI-Core, inclusive. Ok, ya les di la respuesta ahí. No, aunque, bueno, puede ser en concordancia con... Bueno, ya, igual la diría. Uy, entonces no, no dieron con mi, con mi soplo. A ver, ¿alguien ha tenido pacientes con marcapaso? O no, que hayan necesitado marcapaso, obviamente, alguien con bloqueo cardíaco, AB, crónico, y necesitaban marcapaso. ¿Sí? ¿No? ¿Nadie? Sí. Obviamente, algunos han comenzado recién, ¿no? Pero hablo de externado, internado, residentes ya han hecho internado alguna vez, ¿sí? O han venido de frente, se han desmaterializado y han aparecido como residentes. ¿No? ¿Nadie? Bueno, efectivamente, la tasa de bloqueos AB, tercer grado, al menos en mi pabellón, ha bajado bastante. El último creo que lo tuvimos el año pasado. El problema de marcapasos, no sé si en este hospital o en cualquier hospital, es la disponibilidad. No hay marcapasos, obviamente, definitivos, pero los marcapasos transitorios, tampoco es que hay que uno por cada paciente que ocurre. Si ocurre uno y la mayoría los tienen en un psicólogo, se lo ponen, pero nos quedamos sin marcapasos. Pero esa es una sola de las variables. La otra razón es que yo debo saber antes de esto. Llamaron a un psicólogo y vino rápido a la hora. Miren, sacó historia de que el dolor tuvo un dolor en reposo recordial, 3 sobre 10, tuvo un síncope y pasó a un psicólogo para marcapasos transitorios, frecuencia de respiración cardíaca en 40, bloqueo AB, asistolia por 13U. cuando yo tengo un problema para resolver tengo que saber cuál es la causa. Y si bien hay un montón de causas, la mayoría, perdón, hay varias causas que producen bloqueo aurículo-ventricular de cualquier grado, son alteraciones no sinusal, no todas son digamos las más frecuentes, ¿no? Entonces, dentro de estas, una de ellas es esquema, un infarto. Produce, si obviamente el infarto ocurre en donde está el nodo AB, produce bloqueo. la solución es poner un marcapaso en el caso de este paciente. ¿Cuál sería la solución? ¿A? ¿Cuál? ¿Cómo? O lo mismo, marcapaso transitorio definitivo. ¿Es la solución ponerle marcapaso? A ver, este es un caso de bloqueo AB agudo causado al 99.9% por un infarto, o una evolución de un infarto en miocardio agudo. O sea, la causa del bloqueo no es una enfermedad coronaria crónica que alteró el nodo sinusal por tiempo X. La causa es el infarto. Entonces, lo que yo debo solucionar no es que el corazón vuelva a latir, porque si vuelve a latir a una frecuencia de 60 por minuto, vas a generar mayor requerimiento de oxígeno a ese miocardio. Y lo que vas a hacer es aumentar el infarto. que tiene. Simplemente seguimiento lógica. Entonces, lo que necesita no es un marcapaz. Lo que necesita es manejo del infarto que nunca lo decidió. Principalmente, ya van a ver cuál es la magnitud del efecto del tratamiento para el infarto. ¿Cuáles son los diagnósticos? Síncope por bloqueo de tercer grado pero causado por infarto. No es así, nada más. No es un bloqueo de tercer grado porque obviamente ahí piensas automáticamente marcapazo. No es así. si el... si el... bueno, no. Acá, por ejemplo, si la causa del bloqueo es hipoxia, la solución es marcapaso. da el oxígeno. ¿Qué más? Otro ejemplo. También pasa acá en amniasueño. Ojo. También puede pasar, solo que es transitorio. ¿Por qué? Porque se despierta en algún momento el paciente. ¿La solución es poder marcapaso? No. La solución es un SIPA para mejorar el amniasueño. Es lo mismo acá. Entonces, sexto grupo de médicos atorva de 20 y ¿qué falta? Entonces, evidencia del manejo. Este es el manejo de un infarto de ceteno elevado. Oxígeno, nitrato, betablox, si no cumple criterio de exclusión, aspirina, disminuye los eventos casi 50%. Ya desde los 90 se descubrió que el cropidorel aumenta un poco más la perfusión que solo aspirina y enoxaparina también. Y prevención secundaria tolostatina de 80 no hay otra dosis independientemente del peso. Es por, no es el capítulo, es el capítulo de lipidemia. La cetatina de alta intensidad es para objetivo de LDL menos de 50 o inclusive que esta paciente sea reinfartado en menos de 3 días es un LDL menos de 55. si lo tolera IECA, seguidores de betablox, etc. ¿Y qué recibió? Atorva, enoxa, pero no está indicado aspirina. Entonces, este es el ensayo clásico y a partir del cual no se puede hacer estudios que impliquen placebo de manejo de siquiera, miren, ¿no? pacientes con sospecha de infarto. Acá no es que tenía troponina positiva y EKG positivo. Tenía un paciente con factores de riesgo diferentes, venía con dolor precordial. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron 3 grupos, 88, 30 años hace. Estreptokinasa, no había treplase en esa época, aspirina, una dosis un poco mayor y placebo. Dentro de las 24 horas del inicio de los síntomas. Y no se usó criterios de EKG. Aunque después vieron, analizibles tomaron después de EKG y vieron cuáles eran ST elevado y no elevado. Y esos resultados, esta es la metodología, nada más. Y vieron sobrevida y vieron eventos. Y después demostraron en los resultados 72%, ¿no? Eran ST y ST no elevado eran 20%. ¿Y qué encontraron? Esta es muertes por infarto, ¿no? Obviamente. Y estos son solamente un mes. Y miren, las curvas empiezan a diferenciar a los 3-4 días. ¿Qué pasa? Si le daba placebo, obviamente se morían más. Si le daba aspirina, era casi igual que dar un trombolítico. en la época que no se usaba aspirina para manejo estandarizado de infarto. Y obviamente dar trombolítico y aspirina era mejor que dar cualquiera de los dos solos, ¿no? Aunque vean que el porcentaje es 13, 10, y 8, estos son vidas. Son vidas, ¿no? 13% se mueren con placebo. Y ojo, 87% sobreviven con placebo. Pero eso es porque este diseño permitía en ese tiempo permitir una sobrevida sin darle tratamiento. Pero no podemos seguir haciendo lo que se hacía hace 30 años cuando no existía ese conocimiento. Entonces, lo que tengo que darle es por lo menos aspirina. Esto es sobrevida ya un año. La diferenciación igual es tan pronta, sea con estreptoquinasa, sea con aspirina y mucho mayor con estreptoquinasa y aspirina sola. Y aspirina juntas, ¿no? ¿Y por qué no salió aspirina a este paciente? Obviamente porque no se planteó el diagnóstico. ¿Qué más? Porque al inicio, ¿no? Ya, pero con EKG y enzimas tampoco. No se planteó el diagnóstico. No se puso una descompensación de la descompensación cardíaca. Solamente se dijo y su vida es a cardíaca. Y no se planteó la causa del bloqueo, bueno, acá he puesto reversible, porque van a ver la evolución, ¿no? y la principal fue ¿por qué? Porque ni siquiera los de Ucicor le pusieron aspirina. ¿Por qué no recibió aspirina? Que es una mala práctica, ¿no? ¿Ah? ¿Qué tenía la paciente además del infarto? ¿Un pie diabético? ¿Y en qué estaban encaminándolo? Una amputación. Entonces, ¿por qué no le dieron aspirina? Porque le iban a amputar. Entonces, dejaron que les dé un infarto o un infarto que le produjo bloqueo a tercer grado porque le iban a operar en tres meses, ¿no? O eso sí han tenido, ¿no? ¿Cuánto tiempo es su récord de lograr que un paciente con pie diabético se opere? ¿Un día? No, ¿no? ¿Un día? ¿De qué estamos hablando, no? Ok, esto lo vamos a pasar, pero pueden leerlo, está en el British Journal de Anestesia. No hay diferencias entre dar aspirina y no dar aspirina en complicaciones de sangrado, pero sí hay diferencias en eventos cardíacos. Y es lógico, ya lo vieron antes, ¿no? Acá está, ¿no? Cero, de sangrado, no hay diferencias, no significativo, no significativo la operación. O sea, pueden darlo, no es que tengo que suspenderlo. Ojo, esto es con eventos, ¿no? Obviamente, si van a la farmacología, van a la bioquímica, sí, ¿no? El efecto puede durar más, pero no se traduce en eventos de sangrado. Entonces, ¿cómo evolucionó la paciente? 11 de la mañana, 11 de la noche, asintomática, sin aspirina, frecuencia carácter en 81, sin marcapazo, frecuencia respiratoria normal, y este es el EKG. este es el primero y este es el el de las 11 de la noche, ¿no? Entonces, revirtió que habrá sido por la torre, por la enoxaparina o simplemente por placebo, por suerte de la paciente, estuvo en el grupo del 88 en el que sobrevivieron, no estuvo en los que se murieron. ¿Pero por qué negarle el beneficio del aspirina? Esto es la misma curva del mismo estudio. Disminución de riesgo 25%, igual que la aspirina que es tratoquinasa y mucho mayor con la 2-COR. Entonces, los objetivos de aprendizaje de hoy día eran estos, no se los puse antes para no cerrar sus respuestas. Enfocar y manejar adecuadamente un paciente con angina. Aplicar las guías actuales de manejo de zika. Reconocer indicaciones de suspensión, esto no lo hemos tocado mucho, pero esto sí quiero que enfoquen. Siempre deben buscar la causa del problema porque es lo que va a remitir la etiología y va a mejorar a su paciente. Si yo trato solo complicaciones, pueden peorar inclusive. Ya les dije, si yo trataba solo el marcapaz o acá, inclusive podría volver acá. Entonces, en todo paciente con dolor torácicoidina debe evaluar un zícapo. Ya, si tiene KG normal, si lo saben leer, si tiene troponinas normales, aún así podría ser un angina inestable, ahí ya tendría que pedir un ecocard. Aspirina sola, la aspirina sin atorastatina, sin estretopinasa, sin clopidobrel, disminuye el riesgo de muerte tan temprano a los menos de siete días, cuatro días. y lo último es que verifiquen, ¿no? Aún así un residente indicó aspirina, nunca se cumplió. siempre que indiquen algo y receten algo, vayan al CARDEX y si no lo han recibido, hagan que lo reciban. Ok, creo que quedamos ahí por hoy de algún comentario. Gracias. Gracias. Gracias.